Esta es la bailarina en la que se dice que si gira a la derecha se usa el hemisferio derecho del cerebro, y si es hacia el lado contrario se usa el hemisferio izquierdo. Vamos a realizar algunas pruebas si es a la derecha. En este caso tenemos dos animaciones idénticas de la bailarina. Puede verse las animaciones hacia la izquierda o derecha pero siempre las dos se verán hacia la misma dirección. El que las vea en dirección opuesta es un mago o con un coeficiente intelectual de más de un millón. En el segundo caso una de las animaciones está invertida. La de la derecha. Por lo que siempre se observa ambas animaciones girando en diferentes sentidos. El que las vea las dos hacia un mismo lado tiene un coeficiente intelectual de más de dos millones. En esta prueba se muestran tres animaciones a distinta velocidad. La primera, izquierda, está al doble de la original. La segunda, centro, es la original. La tercera, derecha, va cuatro veces más rápido. Ninguna animación está invertida, pero como giran a distintas velocidades se observa que dos de ellas giran hacia la derecha y una a la izquierda o viceversa. Dos a la izquierda y una a la derecha. No se sabe si en realidad detecta el hemisferio que se usando del cerebro. Cuando aparece la animación, en especial en la primera prueba. ¿Cuál es al lado que la ven girar por primera vez? ¿Izquierda o derecha? Opinen y comenten. ¡Gracias por ver el hecho! ¡No se sabe si e declarada tu mierda! Voy a jugar al trabajo!